Sí, esta es una movilización organizada por Sociedad Civil, más de mil organizaciones de todo el país estamos aquí alzando la voz en favor de la mujer y la vida. Muy bien. ¿Cuáles son las asociaciones que participan, entre algunas? Hay de todo. La verdad es que no está catalogada como de A, B o C. Todo el que quiera entrarle a la defensa de la mujer y la vida es bienvenido. Por lo tanto, en ese sentido está bien representada la sociedad civil. Queremos que este sea un esfuerzo que supere la exigencia política. Queremos que sea un esfuerzo que supere el tema de las iglesias. Todos estamos llamados. A todos se les está haciendo la invitación a que formen parte de este gran evento.